Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de primeras impresiones de un título que tenía bastantes ganas de poder traeros y de poder, bueno, compartirlo con todos vosotros porque se trata de uno de los, yo creo, mayores clásicos de la época de los 128 bits un título que, bueno, a muchísima gente le marcó, a muchísima gente le supuso bastante y que a mí en lo personal tenía bastantes ganas de poder darle caña a este pedazo de remake que han hecho porque es que no se han limitado a decir, mira, te lo porteamos, sino que han hecho un remake con todas las de la ley con toda la calidad, los de 2K Games y quería agradecer aquí profundamente, aunque ya lo hice ayer pero quería agradecer profundamente que me hayan facilitado la copia del juego, yo contacté con 2K Games para que me, a ver si me podían facilitar, si fuese posible que me enviasen una copia del juego y así fue, por eso lo estoy trayendo y además de eso, por sorpresa absoluta me enviaron una edición de prensa que si no habéis visto el unboxing os recomiendo ir a verlo, que de verdad es descomunal, o sea, yo no tengo palabras para agradecer eso, no tengo palabras para agradecer eso, de verdad os lo digo y bueno, pues quería traeroslo, porque sobre todo, lo que digo, porque para mí ya me parece que son juegos de culto tanto el 1 como el 2 son titulazos auténticamente espectaculares y quería traeros este remake para ver cuánto han hecho, cuánto trabajo hay aquí, porque vamos, de lo poco que he ido viendo que si trailers, que si gameplays, que si alguna cosilla que me ha ido contando mi hermano que es, le gusta bastante también el rollo, además la ambientación, pues a mí también me mola muchísimo este rollo noir, este años 30 tal, bueno, pues quería traeroslo vamos a ver en qué dificultad empezamos para jugadores que buscan un desafío complicado, a ver, para jugadores que buscan un desafío clásico los enemigos son letales, la policía acude más delitos yo creo que lo vamos a poner los enemigos son más peligrosos, la policía acude más delitos, menos indicaciones para jugadores que quieran unas peleas sean justas, cuentas con poca ayuda, apuntar, la policía acude, menos delitos yo creo que lo vamos a poner en difícil y esto lo vamos a dejar pues tal cual tal cual está, vamos a venir como está por defecto, aunque bueno, esto podríamos ajustar la dificultad ahí un poquito más a nuestro gusto en cada uno de los apartados y a ver qué tal, porque es que ya he visto algunos trailers, imágenes y es que el juego, es que no parece el mafia o sea, es que se ve espectacular, parece un juego hecho directamente en esta generación o sea, no parece un juego que digas tú, mira, esto es un remake de un título de impresionante, de verdad, como se ve o sea, hay que alabar este trabajo, hay que alabar cuando hacen trabajos así igual que os quejáis cuando, yo que sé, pues no se curran tanto un remaster, un port o lo que sea pues al revés también hay que alabarlo, yo creo, y saltar las bondades que te ofrece un título como este a ver, a ver, porque tengo muchas ganas de ver cómo se ve esto y cómo va es que mira, se ve súper espectacular encima que lo estaréis viendo, gameplay a 4K, lo vais a estar disfrutando una, vamos, una barbaridad va, por favor de verdad que acierto lo de la capturadora, también os lo digo que acierto lo de la capturadora nueva, que mirad cómo vais a ver los gameplays de ahora en adelante bueno, increíble preciosidad de moto, por favor fijaos que a mí este tipo de juegos hace unos años no me llamaba nada la atención hace, bueno, hace unos años, ¿sabes? estoy hablando que este tipo de juegos, pues me empezaron a enganchar más este rollo noir a raíz de juegos como L.A. Noir, precisamente o películas como la galia negra etc, ¿no? o sea, no sé tuvo un boom ahí y desde entonces, katakroken es que está súper bien representadas las calles y todo, tío, es espectacular además que eso, que tiene todos los planos de comienzo de película ahí, es que es súper espectacular adiós mira, qué preciosidad de coches, por dios, de calles, de ambiente, de todo, tío, de todo Lost Heaven Queen de verdad que no podía estar más agradecido a 2K Games, ¿eh? es que... es que el cómo se han portado conmigo, de verdad es que no tengo palabras, tío no tengo palabras, de verdad lo digo estaréis disfrutando de estas vistas, de estos planos, de estos movimientos de esta fluidez en la captura, de cómo se ve, del HDR, de absolutamente todo o sea, es que es espectacular es espectacular extra, extra los olfamidas cantan en un tejado vamos a ver qué tal el comienzo es que la ambientación es... es que la ambientación es maravillosa pero maravillosa creo que se va a venir aquí el día de la vota de mi hija pues sí, el doblaje es bastante bueno es que mirad que ambiente ninguna gente respetable entraría aquí a no ser un inspector ¿qué le sirvo? solo café, gracias eso es ¿quiere un trago? madre mía, chaval el cambio respecto al primero es demasiado abismal así que... me dijo por teléfono que quería proponerme algo así es si intenta ganar dinero fácil se ha equivocado de agente no estoy buscando ningún socio bien estoy sin blanca no llevo ni para el café pero tengo que ofrecerle soy todo oídos veremos ¿lleva mucho en la ciudad? tres años me curtí en Empire Bay y le han dado lo de Moreno ¿no? lleva el caso eso pone en el periódico ¿por qué lo dice? joder, fijaos en... en la textura de la piel sobre todo ¿es que va a darme alguna pista? sí es muy posible ¿y qué quiere a cambio? ¿eh? ¿quiere dinero? ¿una especie de... se les ha pirado la cabeza ¿eh? con el... nuestro talón de Aquiles ¿de quién se trata? ¿una madre enferma o una esposa? hay algunos... esposa, hija y no tiene a nadie que lo proteja intuyo no estaría aquí si no lástima mi padre decía que se necesitan amigos para sobrevivir en este mundo ya bueno en mi mundo es al contrario no me sorprende mire mire no puedo prometerle nada con lo de su familia no hasta saber que me ofrece Asiqueo me lo cuenta o sigue perdiendo el tiempo hasta que den con usted ¿cree que me buscan? claro, Tommy por Dios mírese está hecho un cromo ¿cuánto lleva sin dormir? debe de dolerle el cuello de tanto girar la cabeza para mirar hacia atrás me da la sensación de que tiene a alguien muy poderoso pegado a sus talones que no va a parar hasta que no le mande al fondo del río sabe que si sale por esa puerta sin mí no durará ni cinco segundos pero quédese cuénteme su historia y tal vez viva lo suficiente como para acompañar a su hija al altar en su boda y si no al menos le habré invitado a un café dios no sé cómo acabe en esta mierda cuéntame la curva hasta que ya es demasiado tarde pero usted no nació con un pan debajo del brazo ¿verdad? está muy bien echar las expresiones una oferta que no podrá rechazar 1930 es espectacular mirad qué bonito por favor mirad la iluminación aquí en los años 30 al que no fumaba no era nadie persecución de coches a 40 por hora hostia el grito Wilhelm o qué madre mía cómo se ven las texturas de los vehículos es increíble tío este está pensando sí, sí, sí ahora mismo y le abre la puerta y todo ¿sabes? ¿a dónde? ¡Vámonos! R2 para acelerar ¡Oh, oh, 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 oh! cómo toma la curva chaval tenemos el minimapa que lo estoy tapando perdonadme y también tenemos el indicador de velocidad que es tremenda estamos llegando a 60 ¿quiénes serán esos? aquí preguntas las mínimas tenemos que cruzar el río ve por el puente Giuliani vale vale ¿qué le digo al médico? ¿qué es espumbre? yo ni labios ¿dónde te han dado? espectacular que me lo hostio espectacular ya os lo digo no sé si tenemos freno de mano y estas cosas vamos vamos a ir disimuladamente mira que carro mira que carro mato por Dios que me estás container vaya coches como mola tío como me flipa la ambientación como me flipa perdón lo siento estaba probando a ver si tenía freno de mano pero no guachaval guachaval espectacular esto pero mirad esto mirad que vista por favor mirad que paisajes oh encerrona para embestir a otros vehículos me estáis dejando el taxi lleno de agujeros son agujeros de velocidad hacen que corra el doble se me está yendo la cámara para abajo sola y creo que es porque me está fallando la conexión del mando pero mucho además rollo mira acabo de hacer algo no se como lo he hecho pero me he quedado atascado rollo cazabux hola que no puedo salir si si se me está yendo sola la cámara hacia abajo esto es el mando que me está fallando vale ahora si ahora si nada le he un poquillo al mando vale le he limpiado un poquito o lo que sea para ver si ya es curioso porque este mando está relativamente bastante nuevo ya se me estaba yendo la cámara ya lo habéis visto mira vamos a ir por aquí hasta luego pringados activas como cinemática y todo chaval vámonos que locura chaval vamos a ir por aquí ahora ya va perfecto el mando como podéis ver ya no se va solo dices tú pero porque te vas porque te vas mando ya va bien ya va bien madre mía chaval pues empieza a espectacular el juego os lo digo options para mostrar el mapa vale lo que tengo es que salir de este radio de búsqueda vale nos vamos a ir por el puente vale creo que aquí tengo freno de mano y tanto que tengo freno de mano tira para adelante ya se ha rajado se ha rajado se ha rajado vale vale ya está hemos subido vamos a Little Italy me debe 40 dólares tenga 50 tenga 2 dólares de vuelta grachetán topocache a ver Midori la tengo aquí encima no sé si la llegáis a ver vale es que ya os lo digo es que la ambientación es perfecta de verdad es una delicia vamos a circular bien ahora que les hemos despistado no vaya a ser que nos vayan a encontrar no hay nadie mola como han hecho lo de señalizarte el camino te van poniendo ahí como las señales de tráfico gira derecha gira izquierda joder tío el bar de Salieri yo tengo una servilleta del bar de Salieri esto es una delicia pero una delicia delicia del don o no del don me flipa la música me flipa el ambiente y de verdad y de verdad gráficamente hay que decirlo es que no es que se han pasado así es como te metes en un negociazo este va cagado me va a sacar un arma me cago en la puta y se va a sacar un cigarro no un sobre con pasta una compensación una compensación por tus servicios y por los daños al coche estamos en paz ¿qué haríais vosotros? será suficiente os encontráis con una organización de este tipo y de repente empezáis a recibir dinero fácil empezáis a recibir pasta si necesitas alguna cosa ¿qué hacéis? un préstamo o un trabajo pásate por aquí el don no olvida a sus amigos vale en la situación de este hombre ¿qué hacéis? una cosa más este asunto queda entre nosotros si te preguntan por el dinero lo ganaste al póker y los arañazos del coche por no atropellar a una ancianita ¿vale? vale nos vemos chaval joder me está flipando tío los ceban cuando abrí el sobre por poco me da un ataque al corazón había para reparar el taxi y casi para comprarse uno nuevo pensé en lo que Sam había dicho sobre el trabajo ¿qué haríais vosotros? estaría bien pagado pero suponía acotearse con criminales mejor pobre y vivo que muerto y con dinero ahí está no sé así que de momento decidí quedarme fuera capítulo completado una oferta que no podrás rechazar maravilloso el trabajo maravilloso el trabajo que han hecho maravilloso el trabajo que han hecho me parece increíble se ponían a sacar un remaster tal cual y decir venga pa'lante y se han hecho aquí una es que esto es un remake o sea yo no sé cómo lo habrán llamado oficialmente pero esto es un remake y no un remake cualquiera no 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 pero lo estamos notando a todos los niveles jugable en escenas sobre todo apartado gráfico no tiene o sea está rehecho cuando eres taxista tienes mucho tiempo para pensar tiempo más que de sobra buf que música por dios ¿está de servicio o descansando? de servicio señora siempre de servicio a ver a ver a ver de ese prisa tengo una cita my body is getting colder pues vamos a la iglesia de St. Michael tenemos un coche de policía a la izquierda para activar el limitador de velocidad con esto no puedo pasar imagino de a ver a ver vamos a apagar la radio vamos a hacer caso a la señora ¿has visto como te cuelan aquí el tutorial? ¿a la iglesia? ¿ya es domingo? no aparte la vista de la carretera no 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 yo no señora yo conduzco con cui conduce con cui yo no sé si me estáis vacilando o qué pero voy a tener que hacer una maniobra peligrosa sin señalizar ni nada aquí a lo loco es que yo me quedo embobado mirando las calles parece que conduzco así como bajo sustancias estupefacientes pero en realidad es que estoy mirando todos los edificios mirando las calles mirando a la gente mirando los coches y a veces se me pira un poco pero es que es porque estoy mirando absolutamente todos los detalles de alrededor mientras conduzco ¡buah chaval! venga hasta luego todas las iglesias que importaron directamente a Estados Unidos que todas tenían pues este rollo gótico ya directamente es que son preciosas es que son preciosas mirar los contrafuertes mirar ese portón es que es qué maravilla chaval qué bonito qué preciosidad tío aquí es San Michael serán 30 centavos San Michael como un Resident Evil solo le digo que deje de fumar en el coche es como estar dentro de un cenicero sí lo que usted diga qué bonito es el taxi de verdad qué bonitos son los coches de los años 30 40 estos italianos son todos iguales estos italianos son todos iguales no sé conducir sin la radio mejor busco a otro cliente madre mía preciosidad de coche por favor vamos a salir del vehículo que me está diciendo aquí salir del vehículo voy a dejar aquí un momento el coche aparcado inspecciona las calles de Lost Heaven regresa el taxi a ver un momentico quiero ver un poco cómo se ve esto cómo es el andar cómo van las animaciones qué tal se ve porque claro la cosa es han actualizado absolutamente todo también a nivel de animaciones y todo esto quiero decir espectacular se juega muy bien la jugabilidad es muy fluida o sea lo que es en los movimientos y tal veremos luego en los momentos más críticos si el juego da la talla en ese aspecto o simplemente no la han actualizado tanto pero tiene toda la pinta de que sí inspecciona las calles vamos que me familiarice un poco aquí con todo lo que son las calles a mí con lo que me gusta ver los detalles fijaos todo lo que hay por aquí te puedes pasar mirando todos los comercios que hay todas las tiendas todos los carteles yo es que me vuelvo loco con este tipo de cosas a mí es que me gusta tanto este tipo de mierdas este tipo de atención al detalle me gusta tanto en los videojuegos que tengo un problemilla con esto yo quiero esa moto tío yo quiero esa moto ¡vámonos! ¡vámonos! es que son preciosos los vehículos las calles el ambiente ese soy muy pesado pero es que vamos a poner la radio ¡oye, oye, oye! ¿de qué vas? flipado vas aquí a dar un golpe a quien yo te diga capullo una rotonda vamos a hacerla bien ¿y este quién es? vamos a ver quién es este vamos a aparcar aquí ¡ah, vale! es un cliente vale, vale, vale cuéntame, muchacho ¿a dónde te llevo? vale pues vamos allá mira, me meto por el carril de dentro, chaval un buen conductor y antes de salir de mi carril antes de salir donde yo tengo que salir ¡eh, eh! no te metas en la rotonda que estoy circulando es que no sabéis las normas de circulación es que me cago en mi puta vida ¿eh? qué rabia me da cuando hacen eso se te cuelan, tío y tienes que frenar una rotonda por no causar a veces me dan ganas de tirar pa'lante es decir chócate, cabrón que me vas a reparar el coche gratis Dios qué mala hostia me pone a veces conducir de verdad bueno, los clientes te van contando la vida aquí hasta entonces conduzca y no moleste sí, sí el casting de actores de doblaje en español es bastante bueno ¿eh? no, hombre porque te paras muchacha dan por saco te lo digo ¿te imaginas conducir así en la vida real? ¡buah! qué pedazo de música qué pedazo de verdad es que este es mi puto rollo macho mirad los reflejos de los charcos y todo bueno, que hay prisa que tengo que llevar al cliente a todo esto que estoy haciendo el subnormal y al cliente tengo que llevarle antes de un tiempo limitado espérate que ahora no me va a dar tiempo ¿sabes? me flipa a ver cómo hacemos esta maniobra sin comerme todo mientras no haya poli no pasa nada me quedan 47 segundos para llegar a tiempo el limitador de velocidad por culo el limitador ¡ex! activalo que está la poli por aquí desactívalo que nos vamos para la izquierda no me da tiempo me quedan 22 segundos por hacer el subnormal por estar haciendo el tonto vale, está aquí está aquí el punto 15 segundos voy a desactivar el limitador 10 segundos no me da tiempo me he quedado corto por nada por 3 segunditos sí, he llegado a tiempo he llegado a tiempo por nada por nada no se los gaste de golpe lo intentaré no se los gaste de golpe ¿eh? mira, aquí hay otro cliente más adelante vamos a pillarle a ver me tengo que acercar más no puedes dar dos pasos hay el americanito ¿sabes? su puta madre madre ¿a dónde vamos? madre, va tupido ¿y tú qué? bebiendo lo supongo bebiendo ya sé bien a la 21 de Lidl y Dalí a Lidl y Dalí nos vamos este va a ser el último cliente ya te lo digo yo hecho trato hecho ¿es que es lo mejor porque es el actor de doblaje de Stewy tío de Roger de padre de Madinusa de Stewy padre de familia me estoy acordando de cuando Stewy se vuelve adicto al jarabe para niños al jarabe para la torre y se vuelve topedo ahí que grande por dios si creen que pueden sacarte algo de provecho se inventarán lo que sea hostia no me potes en el coche hijoputa ya te digo bueno me tiraría todo el día jugando ahora mismo a esto pero no porque tengo que hacer dos vídeos más tengo un directo con Kukos ahora a la una para Hyrule Warriors y además tengo directo en Twitch esta tarde por cierto si os interesaría seguir el canal de Twitch esta tarde estamos en directo ¿vale? a ver como seguimos avanzando en Super Metroid Cross Zelda into the park randomizer si no me pasaba todo el día jugando mañana mañana tengo podcast mañana tampoco venga bueno pues esta es la vida de YouTube Twitch podcast cosas todos los días tienes movidas y no puedes hacer nada bueno vamos a hacer aquí juguitas porque me estáis tocando la moral vamos a hacer maniobras arriesgadas vamos písale a fondo que no llego pero que hace que hijo de puta que hijo de puta mira como me ha dejado el buga tu puta madre no vayamos a dar un parte al seguro ni nada de eso pero habéis visto lo que me ha hecho es que lo ha hecho aposta con maldad diálogosía ahí con bueno la cámara es brutal cuando pegan los tiros la inclinación de la cámara ayuda muchísimo a ver la perspectiva que te envía lucio y descansa por favor quiero volver a encontrarme con el borracho este tío quiero volver a encontrarme con el borracho este ya es que es la voz de steward actor de doblaje magnífico actor de doblaje tengo que decirlo no no hombre no no hombre no que el coche no tiene la culpa hola que patada no sabes lo que estás diciendo cabrón vamos persecución a correr chavales yo estoy listo ya para correr la música me flipa triángulo para saltar vale eso es el de antes es el cliente dice tenemos que encontrarnos a las tres la música es demasiado bueno tío esto es demasiado brutal espectacular es que me está recordando me están viniendo Remembers del del L.A. Noire que es uno de bueno es mi juego favorito de Rockstar de todo lo que ha hecho Rockstar bueno Steam Bounty pero ya sabéis pues Rockstar sin ninguna duda mi juego favorito del equipo y me están viniendo Remembers World Remembers yeah que maravilla de juego por favor mira esto ¿queréis pelea? la vais a encontrar cabrones ¿qué tal chico? Dino Lu ¿venís a ver al Don? no solo queremos hablar con el taxista eso es todo ¿en serio? pues vais a hablar conmigo antes así que si queréis decirle algo me lo decís a mí ¿ah sí? mira amigo no nos vamos a ir de aquí con las manos vacías pues entonces puede que no salgáis de aquí y ya está ¿sabes? en medio de la calle aquí no ha pasado nada que temple ya nos veremos vamos Lu gracias no ha sido nada venga vine a saludar al Don ¿Don saliré? sí no sabes dónde te estás metiendo colega nada tío espectacular capítulo completado hombre a la fuga los callejones del Lidl y Dali maravilloso bueno pues si os parece porque esto va a tardar en renderizar vida in media en procesarse en YouTube vida in media y quiero que esto esté hoy subido así que yo creo que vamos a dejarlo por aquí me ha flipado o sea me está encantando es cierto que gráficamente o sea el salto es espectacular porque eso es innegable completamente el salto es es un mundo de lo que era el original a este o sea es un mundo pero tampoco es que sea lo más bestia de la generación aún así sí que es bastante 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 tocho pero bastante bastante tocho gráficamente tened en cuenta el mundo que está moviendo cómo se ven las calles el nivel de detalle que hay la NPCs que hay por el camino todo es que es espectacular y luego es que la ambientación es que sobre todo eso es la ambientación o sea bravo a 2K Games por esto tío por el pedazo porque se podían haber sacado un remaster mira te saco un remaster HD te saco la trilogía fuera muy bien espectacular ya está es que no tengo más que decir espectacular tengo muchas ganas de seguir dándole caña a esto así que nada gente espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo que bueno hoy yo imagino que esto se subirá hoy cuando digo hoy digo sábado imagino que esto se subirá hoy pero es que YouTube tarda muchísimo en procesar los vídeos a 4K es el problema de YouTube entonces imagino que lo estaréis viendo hoy hoy en teoría tengo otros dos vídeos pensados que voy a grabar ahora y subir a lo largo del día entonces supongo que no sé depende de cuando se procese este no sé exactamente cuando lo veis así que no tiene mucho sentido y os digo luego tendréis vídeo o habréis tenido porque no lo sé así que nada gente lo he dicho de nuevo gracias a 2K Games ya no solo por la copia del juego sino por el pedazo de edición que os recomiendo ir a ver el vídeo y nada gracias a vosotros por acompañarme por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vale un abrazo y hasta la vista chao